Unos 30 a 50 centímetros. ¡Wow! ¡Hola chapicitos! ¿Qué tal están? Espero que tengan un buen día todos ustedes. Nuestro chapicito Carlos Pasquel nos retó a hacer el chilate. ¿Qué es el chilate? Es una bebida típica de guerrero de Acapulco. Guerrero es fría, se hace con cocoa a cacao. Es cacao. Vamos a hacerlo. Necesitaremos 250 gramos de grano de cacao, 250 gramos de arroz, una raja de canela y la mitad de un piloncillo. Todo esto es para un litro de agua y a mí ya se me está haciendo agua a la boca porque esta bebida... ¡Ay! Vamos a comenzar remojando el arroz en aproximadamente tres tazas de agua. Vamos a poner también la canela despedazada. Y dejaremos remojando todo esto por media hora. Mientras que se está remojando el arroz y la canela, vamos al comal y pondremos las semillas. Semillas o granos. Son granos. Vamos a tostarlos. Me gustan los retos, chapicitos. Esto me emociona tanto porque no lo he probado. Vamos a ver si nos sale y ustedes me califican. Estaremos constantes moviendo para que se tueste bien, uniformemente. No se me vayan a despegar y se vayan a ir a ver las recetas de chapis y dejar aquí el cacao, ¿eh? Vamos a estar aquí pegaditos. De cuatro a cinco minutos estos granitos ya empiezan a tronar. Oigan, escuchen. Cuando vean esto ya es momento de irlos apagando pero que la mayoría se abra. Siete minutitos y apagamos porque hasta salgan. Chapis tiene miedo. Van a picar un ojo. El aroma que desprenden es súper dulce. Parece que ya tenemos aquí una malteada. Vamos a colocarla sobre un recipiente. A esta bebida le llaman el oro líquido. Es una bebida prehispánica de aquí de México. Vamos a pelar ahora los granitos. Miren qué fácil. Voy a separar la basura. Está muy fácil para quitarles la cascarita, ¿eh? Miren. Está muy suavecita. Y así de fácil están peladas estas semillas. Vamos a ponerlas junto con el arroz y la canela. Estos los vamos a remojar por diez minutos. Y en lo que se remoja iremos rayando el piloncillo. Listo. Yo solamente voy a utilizar la mitad. Después de unos diez minutos llevaremos a escurrir. Esto hizo una fusión que es increíble, ¿eh? Es muy emocionante porque ya los olores están aquí a todo lo que da. Vamos a llevar esto a moler a un procesador o a la licuadora. Originalmente esto se muele en un metate. Para que se nos vaya formando una pasta iremos agregando un poquito de agua. ¡Muy mi boca! Me vas a envidiar toda tu vida. Listo. De cinco a siete minutos obtendremos una pasta como esta. Vamos a sacarla. Tenemos nuestra pasta. Ahora la vamos a disolver con un litro de agua. Yo digo que va a ocupar más, pero bueno. Vamos a seguir la receta. Esto lo podemos hacer con la mano. Meter la mano y deshacer todo, mezclar. Pero como algunas chapicitas dicen, no metas la mano. ¿What? Los cabellos. Quieras te las de lavar, bueno. Y te bañas, chapicitas. No, no, no. No las chapicitas. Las chapicitas no son así. Algunas que entran por ahí, me dicen. Pero bueno, vamos a disolver bien esto. Ustedes no se preocupen. No, perdón por haber dicho que las chapicitas, no. Porque las chapicitas son bien lindas. Vamos a disolver. Son chapicitas piratas. Ah, sí. Más bien. Guau, eh. Miren. Esto está tornando, o sea, están saliendo unos olores, pero tremendos, eh. Sí, encantantes. Tremendos. Esto también se está haciendo como un atolito. Ahorita le aventé, le puse medio litro de agua. Todavía me falta ponerle otro medio litro. Una vez que hayamos deshecho bien toda la pasta, agregaremos otro medio litro de agua. Colaremos. Colaremos por tres veces. O sea, haremos este procedimiento tres veces para que se cuele bien y se filtre. Y dicen que la tercera es la vencida. Endulzamos con el piloncillo. Agregamos también una ramita de canela. Lo vamos a ir probando al de nosotros como que le falta un poco más de dulzor. Le vamos a poner azúcar. O le puedes agregar más piloncillo. Ya lo probamos. Ha quedado bien dulcecito. Agregamos unos hielos. Y ahora sí, a servirlo. Dicen que para que se sirva espumoso, tenemos que tomar la jarrita y subirla unos 30 a 50 centímetros. ¡Wow! Le agregamos unos hielos. Y ahora sí, a tomar se ha dicho. Vamos a probarlo. Por primera vez en mi vida. Chocolate amargo en una bebida. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Oigan, esta bebida siempre la voy a hacer. Por eso le llaman el oro líquido. Porque está muy rica. Es chocolate. Chocolate natural. Con un poco de horchata. Que es arroz con canela. ¡Wow! Muy rico. Muchas gracias por compartir su cultura con nosotros. Y así nosotros la podemos compartir con todos los demás. Para que prueben estas delicias prehispánicas. Muchas gracias a nuestro chapicito Carlos Pazquel por habernos retado a hacer el chilate. Ya lo hicimos. Califíquenos. Del 1 al 10 sabe cuánto nos sacamos. Pues yo me despido hasta la próxima. Y así más, síganse suscribiendo, regálenos un like, coméntenos y díganos qué tal les pareció. ¡Chao, chao! La historia de esta bebida está en que es oro líquido. Así le denominaban. Es una bebida prehispánica de aquí de México. Ese chilate es una bebida fría y picay.